ah pero no lo tengo así para que se vea porque es que no, no, es que espera que quede cristal y la pantalla no se la de no, porque tiene un bordecito pero que esos de cristal y revan fácil yo tuve que compro un teléfono y ya ¿y este teléfono compraste? este yo no se cual es ese es el nuevo ese es el P30 el P30 yo no se cual es el P30 o el Y7 mira una maquina ese es el tormento del año ese es el P30 no, no, no Y el día que lo voy a buscar, me estoy desmontando y me voy a ponerlo en mi casa. Le voy a remontar y lo traje y se lo puse roto. Ya lo tengo protegido. No sabes que hay donde el pedazo que está roto y funciona con la protección. Yo compro el teléfono que le digo. Los celulares míos yo los he roto cada vez que tiene menos de 10. Claro que hasta la hija me dio. Oye, la de 10 años. Si no te lo puedo pasar. Mira que es lo que pasa conmigo. Yo le puedo pasar conmigo. La hija me dio. Yo, el otro me lo diría a ella. Porque, porque él le ha entendido.